Bueno gamers, quiero comenzar, pues como les diría gamers, yo sé que últimamente no he estado subiendo videos, pues ahí me esculpará un poco, pero es que he estado un poco muy ocupado y también por la vuelta de las tarretas gráficas, que nada que me llegue y pues quería comenzar otra vez grabando pero ya Battlefield 4, como muchos saben ya me lo compré y pues de verdad estoy ansioso por jugar. Bueno vamos a ver como nos ve esta partidita, está entregando un poco y como pueden ver ya tenemos la espada legendaria, pues así se llama y a ver como nos ve en esta partidita, porque últimamente, ey pero, ey que pasó ahí, bueno no vamos a cuidar nada, a ver no tenemos muy buena armadura pero tenemos arco y tenemos flecha que nos va fenomenal, retroceso 3 mejor, a ver, entonces así que tengamos, A ver, esta es 9.5, bueno esta es mejor, a ver, como nos va en esta partidita, de verdad estoy un poco motivado porque pues he tenido un poco el canal muy abandonado y pues de verdad es que me siento así como mal por no grabar o no sé por qué me sentir así a veces. Vamos a ver como nos va, vamos a ver como nos va, no importa si pierdo o gano, lo importante es, es estar grabando y estar con ustedes de ellos. Ayay ayay ayay, casito, casito. Hey que paz bonito. Hey, se mató otro, esa partidita es como un poquito extraña. Recuerdo que hay otro. Donde le llegue a le cuento que dejo todo, dejo todo el canal. Mentira que es broma. A ver cuantas flechas me quedan, 16. Es que soy tan malo Para el arco ¡Ey! ¿Por qué seré tan malo? No, gamers Lo peor es que no tengo nada de armadura No tengo nada de armadura Entonces, de verdad es que Uy, donde le he llegado Le cuento que lo tiro No, gamers Ya estoy asustándome un poquito ¿Será que...? Venga, voy Donde este a ver qué era lo que tenía No, pero... A ver qué... A ver qué... Si dejó algo, si dejó algo Uno nunca sabe qué tal que haya dejado algo Y... No, no dejó... Ay, pero dejó comida A ver, nos devolvemos Porque yo sé que este quiere venir es por mí A ver... Perdón si se escuchó algo Me están escribiendo por Facebook ¡Muere, muere, muere, muere! ¡No, no, no! ¡Ah! Siempre me pasa lo gamers Lo mismo Siempre me pasa lo mismo Bueno, vamos a dejar esto por aquí Y vamos de regreso Bueno, gamers Como pudieron ver en la anterior partida Pues... No todo en esta día puede salir De la manera que uno quiere Pero... Pues bueno, vamos a ver Cómo nos va en esta partidita Escogemos nuestra spa legendaria Vamos a ver si se llama así Rápido Ah, no No se llama spa legendaria Yo la auto llame así gamers Pero bueno Que... Vamos a coger Todo esto rapidito Cubita Lava y un pico Bueno, aquel pico Pero no se Y vamos a bajar por acá Y a ver que nos encontramos Bueno, madre mía Que... Que eso está como que Viendo un poquito bien Nos ponemos esto Las boticas Y ya Y ya Y ya Y ya Eh... Sin culpa tomé una pantalla ahí Pero no pasa nada A ver Por cuál iré Es que me da miedo Yo no sé Siempre cuando grabo Me va mal en todas las partidas Pero cuando juego Fumf Ahí sí es que Me tienen es como respeto Pero es que Siempre me pasa lo mismo Gamers Bueno, me lo estoy jugando mucho Me lo estoy jugando mucho Ey, ey, ey Que tiene arco Que tiene arco Tengo dos bloquecitos Vamos a quitar esto Vamos a quitar eso también Ey, 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 ey Pero cómo Como Ey, ey Ah, están Están pesados Todos ¿Será que arriba Habrá algo? Yo siempre Tenía una duda ¿Será que arriba Habrá algo? ¿Será? ¿O no? Bueno, vamos a subir O no ¿Qué tal que haya un cofre Allá arriba? Qué emoción Que emoción No, eso Eso acá es como Como quien dice Tírame Lo estoy regalando Y ahí A ver Ah, que sí Que sí Que sí A ver Quitamos esto Para irnos Contra el otro Ojalá no me No me pueda tirar Porque así La liamos un poquito Es que se me está mirando Como que mucho No sé No sé Me devuelvo Me devuelvo Bueno Voy a dejar Que primero Se golpeen Unos Cuantos Golpecitos Y ahora yo ya Ya me meto acá Primero Como Y ahora sí Voy contra esto Ey Me estoy asustando Me estoy asustando ¿Qué es eso? Ey No, no, no Pero Pero Porque a mí Siempre me pasa eso No, no Ah No lo puedo creer Porque tenían que ser Tín No Siempre me pasa eso Queño Espero que te haya gustado No te olvides De darle like Por favor Comenta Suscríbanse Perdón por no haber Vuelto a subir tus videos Pero Ya volvemos con todo Así que Bye